Punto 5 Y me dice que lo penoso es que Renaldo y él tuvo que pedir en el sol de la mañana que el procurador lo citara para que lo citaran sería bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Sí porque Renaldo ha insistido en que lo citen y ayer en sol de la mañana él dijo que me citen y que me citen entonces dice este amigo lo penoso es que Renaldo ayer tuvo que pedir en sol de la mañana que el procurador lo citara para que lo citaran sería bueno que Felucho agrega a él pida que lo citen entonces él me dice llama a Felucho para que lo pida en sol de la tarde para que lo citen pero es verdad eso es lo que estábamos diciendo pero vamos a localizar a Felucho que para el procurador debe citar a Felucho y además ya hay un ciudadano como Uchi Lora que me parece muy bien que ya ha pedido y nosotros lo estamos haciendo también claro, claro lo estamos respaldando que Felucho vaya a la procuraduría y diga todo lo que tiene que decir ¿Por qué? porque él está haciendo una aseveración que eso es muy grave porque algo que se agrega es el procurador que es del comité central ajá si es cierto lo que dice Felucho tendría que llamar tendría que citar a todos los miembros del comité político porque Felucho dijo sabía todo ahí de la sobrevaluación que lo llame a todo pero el primero es a Felucho sobrevaloraba la sobre entonces si todo el mundo sabía de la sobrevaloración o sea que se estaba engañando al Estado entonces hay que comenzar con Felucho pero desde desde Danilo Medina hasta el último que entró yo creo que fue Carlitos hay que llamar a todo el mundo no, los que estaban ahí cuando las obras cuando estaban las obras yo creo que sí eran apenas 24 en ese momento el cuadro que publicó Uchi identificando la diferencia entre los precios iniciales los adendums y los costos finales si es viejo pero que no ha sido objeto de debate como que es un tema irrelevante ¿cuál? el cuadro porque es que es otro tema el cuadro publicado por Uchi Lora esa es la locura esa es la locura de Felucho porque ese tema no está en debate en este momento pero que lo ponga pero no es que no esté es que el tema es importante perfecto lo ponga o no lo ponga Felucho pero si alguien tiene prueba como acaba de hacer oye te llama a Felucho ¿verdad? porque Felucho le llama a Felucho no, no el procurador que llame a Felucho el primero tiene que llamar al comité central entero al comité político empezando por Felucho dice Uchi que las sobrevaluaciones en ocho obras de la Odebrecht alcanzan los 634 millones de dólares 29 mil 898 millones de pesos pero usted tiene que lo haga no importa pero ese no es punto si lo dice Uchi que es un periodista crítico y además lo dice Felucho que es un dirigente del gobierno claro óyeme entonces pero hay que comenzar pero es que hay madre ahí no porque lo diga Uchi porque Uchi puede decir y ha dicho muchísimas cosas y puede seguir diciendo y nosotros también ok ahora mismo di una metida de pata que eso no tiene madre pero bueno pero si la sacaste pronto no, no la he sacado ya no tomaremos el trabajo he buscado una grúa de morir me está ayudando Consuelo me está ayudando mira cuña entonces lo que quiero decir es que eso es que es mayor porque dice que todo el mundo lo sabía que todo el mundo lo sabía entonces por donde que hay que empezar y en el comité político está el presidente de la república el presidente y el presidente del partido para la comisión de actos ilícitos quiere decir que el primero que tiene que ser llamado por la procuraduría es a Felucho Jiménez y punto más nada no estamos diciendo más nada y cuando él alegadamente dijo eso el actual presidente del partido era el presidente de la república exacto o sea exacto que hay que llamar a Leonel Fernández que hay que llamar a Leonel exacto por eso te digo que hay que llamarlos a todos Renalo dijo no, lo que habló fue el trazado él estaba inconforme con el trazado de la autopista del Coral él no habló de sobrevaluaciones exacto nunca habló pero como él habló de sobrevaluaciones Felucho que lo llame el procurador diga usted que fue lo que usted dice que se discutió Felucho responde por favor pero antes llama a Charlie Marioti quizás Felucho no pensaba que iba a tener un impacto tan grande no, él fue a más de un programa decirlo él mandaron los cortes alevosía premeditación y alevosía ahí le mandaron los cortes y son cosas muy muy fuertes sí, muy fuertes no, esto no es para broma esto no es para broma es la gente que articula bien su pensamiento y comunica bien oh, sí excelente incluso se han creado se han creado se han creado no, no, no por eso te digo se han creado una cuenta de que yo le creo a Felucho sí, esto me lo mandaron qué bien yo le creo a Felucho y hashtag si se hace una auditoría técnica y financiera a la gran mayoría de las obras que desarrolló esa empresa está sobrevaluada yo estoy absolutamente bien ¿y quién es el culpable? bueno, lo que no, fíjate bien yo tengo igual que cada dominicano mi culpable favorito porque aquí todo el mundo tiene su culpable favorito ¿verdad? y todo el mundo es abogado ahora perfecto ¿verdad? yo lamento mucho que en aquel momento el comité político no estuviese integrado todo por ingenieros sobre todo por ingenieros y por eso vuelvo y digo ¿verdad? este pobre economista cuando habla yo hablo en virtud de un estudio que me habían hecho pero aprovechaste pero ha visto el día Felibautista para el CEP ¿cómo la cosa? pero aprovechaste entonces en el último congreso y subí a Felibautista y ha visto el día para el CEP pero yo fui el primero en el comité político que dije que se por la apuesta que entrara Felibautista por eso lo digo porque se fue lo que fue pero 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 tengo razón pero pero Pelucho pero por Dios ¿tengo razón o no? eso es todo eso en contra de Leonel hay unos corocones hay unos turpenes que no solo es que roban sino que además se sienten infelices y no exhiben lo que roban ¿de qué tiempo acá? perdona Jacqueline ¿de qué tiempo acá? en las últimas décadas entonces el aspecto esencial está en lo siguiente es que no es solo que la población sabe que este individuo robó sino que este individuo anda con el helicóptero propio y compran yates y compran unos jipetones y carros deportivos y regalan a Mercedes-Benz y regalan a un amante o a una amiga un pin house oh pero por Dios así sí pero ya tiene que llamarlo tiene que ir porque Felucho tiene todas las condiciones para ser un testigo de cargo Felucho es un testigo de cargo llámeme a Felucho ahí lo están llamando no lo ha cogido Felucho Felucho tiene tiene un poco la excusa de que según él dice todo el mundo lo sabía no pero eso no es excusa él lo está diciendo pero es que realmente todo el mundo lo sabía y lo sabe lo dijo él él no puede decir todo el mundo lo sabía y que él está diciendo eso y eso es un testigo de cargo puede ser testigo de cargo y lo tiene que llamar el procurador y él tiene que decir todos los nombres están ahí lo que él tiene todos y todos los nombres están ahí que lo diga tiene que decirlo y si el comité político lo sabía ya Galán comience a llamar comenzando por el presidente del partido y el de la república cambie fuera Mauricio el sol de la tarde de la tarde y el de la tarde